¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A los 27, a los 42, el empate de Álvaro Navarro, el centro de Suárez, Navarro de tijera, gol. 1 a 1 River, defensor, Mauro Daluz, a los 11 del segundo tiempo. Otra vez en ventaja estaba River, ¿cómo? Así, centro, segundo palo, Daluz, que linda bolega. River estaba en ventaja y mucho más cuando a los 16 aparece Facundo Pone, asistencia de Juan Manuel Oliveira. Definición de Pone, 3 a 1 River, Álvaro Navarro descontó pero no alcanzó. La victoria fue River Play contra Defensor Sporting. 3 a 2 también ganó Wanbers en la noche del Viera. El arquero, gol de Manuel Castro. A los 27 del primero, 1 a 0 el bohemio. Ignacio Limbo va a empatar para Progreso. A los 38, todavía en la primera parte, centro, despeje a medias, Limo de cabeza. Y eso que es chiquito, ¿eh? Ponía el 1 a 1 para el gaucho de La Teja. Y otra vez Ignacio Limbo a los 7 del segundo. Captura el rebote. Una tarde, o noche más bien, con fallas de los arqueros. Estaba ganando Progreso pero Emanuel Gularte a los 27 lo empató. Y otra vez un rebote medio complicado que en este caso dio Fuentes. El partido estaba 2 a 2 y Diego Riolfo para la victoria de Wanbers. Allí está, a la altura de la media luna casi. Ganó el bohemio 3 a 2 de Progreso. Atenas y Danubio empataron 0 a 0. Liverpool perdía con Nacional. Espiro y gol. Nacional estaba arriba. El partido fue suspendido a los 58 minutos. También empató 0 a 0. Rampla con Boston River. Y este es el empate de Peñarol. Y Torque, Gabriel Fernández, el toro. Lleva 12 en el año y 9 en el clausura. Pero el centro de Mauricio Gómez, el gol de cena. Peñarol 1, Torque 1. El hombre que no pete de la puesta. Bueno, qué? Ese es el empate de Patrocena. Hay un hombre que no pete de la puesta. Y si, el partido de Mauricio Gómez, el aficionado de una paleta. Lo que tiene que hacer es un tiempo. Y si, el partido de Mauricio Gómez, el aficionado de la puesta. Y si, el partido de Mauricio Gómez, el partido del aficionado de la puesta. Gracias por ver el video.